Hola a todo el mundo, no sé cómo irá a funcionar este plan with me porque ya se me hizo de noche y tuve que prender la luz así que es probable que vean todas estas sombras misteriosas cuando hago cosas pero tendrá que ser porque de verdad necesitaré grabar este plan with me porque ya estamos a martes y he hecho muchas cosas así que necesitaré hacerlo ahora ya espero que no haya problema con las sombras, si no intentaré ver las luces y todo eso porque definitivamente tengo muchos problemas con las luces para grabar estos videos pero vamos al grano este plan with me es muy especial porque estoy probando estos nuevos kits que diseñé estos son de tamaño para Erin Condren acá están las full boxes, estos son los checklists acá tenemos estos half boxes estos son, no sé cómo llamarlos porque en verdad son para cualquier cosa los hice cosa de que puedan poner un icono y algo al lado, por ejemplo la torta y cumpleaños viene con un pequeño planner y el banner del weekend y acá están los headers que dicen hoy pequeños para todas las mini cosas que tengan en el día y luego tenemos un mix, estudios, trabajo, familia, comprar, esta semana y próxima semana y dos en blanco para que le anoten cualquier cosa que quieran y lo hice especialmente en el color más claro porque obviamente en este, yo creo que se debe ver negro pero en verdad es un azul muy muy oscuro pero ves, espero que lo vean azul tenemos televisores, claquetas que puede ser si es que van al cine o si es que graban videos también les sirven dos corazones, una estrella cinco, no, espérate, los conté mal, son seis tenedores con cuchillo, esto lo pueden usar si es que planean sus comidas o si es que van a comer yo creí que iba a ser cinco conté muy mal pero la cosa es que yo soy la que cocina en mi casa entonces voy a planear las comidas comidas digo el almuerzo porque los gringos como que planean el dinner y hacen como un medio pero yo planeo almuerzos moneditas por si cualquier cosa que tenga que ver con dinero si es que están contando cuánto dinero gastan o cosas así y casitas que puedan servir para lo que quieran yo por lo menos creo que lo voy a usar para cosas así como aseo y tonteras así y otra cosa que les tengo que mostrar es que hice estos nuevos inserts estos son un poco más gruesos la línea pero estos son los definitivos la línea es más fina y son del mismo ancho que en Incondren y eso es maravilloso y partamos porque ya no puedo esperar porque estaba muy oscuro estoy abriendo para sacar esto porque quiero usar este washi tape que es muy brillante y exótico que lo compré en el líder y son de estos típicos packs de scotch pero obviamente este no era los que traen como tres sino que este trae no pues traen cuatro los packs de scotch en los que estoy pensando y los que ustedes están pensando también tienen que estar tienen que estar en sintonía conmigo ya esto es muy difícil y pues como estos son con glitter en el pack vienen solamente dos pero solo miren esto espero que se pueda ver bien porque no tengo viewfinder pero se ve espectacular con A con A de awesome A de hormiga porque hormiga es ant y eso se me cayó se me cayó ustedes no lo vieron pero me van a tener que creer que se me cayó y son tan lindas muy bien ahora que está pegado el washi tape voy a darlo vuelta y cortar todo lo que sobra porque sobra mucho ya que estos instants los hice yo pero les voy a dejar un link abajo de unos printables que encontré por internet que es de una página un blog que se llama wonderful full y ahí encuentro varios de los printables que ocupo si es que revisaron mi plan set up del doki book que ya no lo tengo tengo que esperar para hacer otro plan set up varios de los sensors que estaba usando eran de ahí y son súper buenos porque todos los ofrece gratis y funcionan súper bien están muy bien hechos así que si es que eso si si es que llego a encontrar ese printable que es más o menos esto mismo que estoy usando yo se los voy a dejar abajo eso sí voy a revisar si es que tiene el mismo tamaño que las he encontré porque si no tiene el mismo tamaño en verdad para qué porque la gracia es que puedan usar los mismos stickers acá y allá y en todas partes no sé si a ver cómo hago esto esta perforadora es nueva así que no me pongo nerviosa eso sí que fue duro eso es lo que ella dijo gracias a la magia del cine ya hice todos los hoyitos ups se fue uno para acá abajo esto después lo pueden reciclar y usarlo de chaya no en verdad igual se ve bien bonito estos puntitos listo ya están ellos los hoyos les juro que cuando voy a comprar bueno cuando fui a comprar esta perforadora porque la mía estaba súper vieja me da como vergüenza decir perforadora de un hoyo no sé decir hoyo en público siempre te hace quedar mal muy bien vamos a usar las boxes no esas no estas voy a usar se mueren lo mucho que me costó diseñar todo esto todo todo esto todo fue horrible porque era primera vez que diseñaba un kit tan grande porque el kit a seis son dos páginas bueno tienen que darle vuelta son dos páginas nomás entonces obviamente diseñar dos páginas es mucho más fácil que diseñar cuatro páginas y fue horrible les juro ¿está derecho? no no está derecho lo bueno de estos stickers mate es que es súper fácil levantarlos porque casi siempre después de incluso días los puedo levantar y sacar y obviamente no les voy a decir que son removibles porque honestamente creo que no lo son pero a veces son removibles como que cuando les da la gana les da la gana y removibles muy bien tengo esto y voy a usar uno de los headers yo creo que el trabajo pero también quiero usar una decorativa ya que es primera vez que puedo hacerlo eso sí que es emoción este es menta así que voy a usar una de otro color probablemente esta ¿esa? no esta sí, sí, sí pero la voy a recortar yo tenía tijera y aquí está vamos a ver cómo queda esto sorry si les molesta que ande moviendo todo pero la verdad es que sí ya les dije me cuesta grabar plan with me porque todo es muy diferente muy bien y esto lo recortamos a la mala así por cierto mis stickers son si es que los han comprado son todos mate y son de un papel bastante fino diría yo entonces si es que intentan hacer como muchas capas de sticker la verdad es que puede que el sticker de abajo se note es una lata pero es bueno porque al final de año tu agenda no va a quedar extremadamente gorda obesa mordida como el Toulouse pero al mismo tiempo da lata porque igual a mí me gusta poner como bueno me gusta hace tantos años desde que hice este kit que me gusta poner stickers arriba de otros entonces lata que no se puede hacer pero de que se puede se puede para que estamos con cosas querer es poder listo veamos que hacemos primero ¿saben qué? me gusta ver tele así que vamos a poner un programa el día de hoy hoy es martes y como es martes entenderán que me demore mucho en grabar todo esto por eso era tan urgente hacerlo hoy día porque me estaba volviendo loca les juro necesitaba empezar a escribir y este video que estoy haciendo hoy día puede que vaya mañana o esa es la idea si es que tío iMovie tío Final Cut y tío YouTube quieren cooperar porque normalmente ninguno coopera que más que más hoy día me pagaron fue super sweet porque trabajo para una fundación y normalmente se me olvida que me tienen que pagar entonces cuando me pagan siempre es una una grata sorpresa wow esto está muy difícil de pegar no así no se pegan los stickers y entonces cuando me depositan es como yes yes motherfucker porque les dije se me olvida voy a usar una casita porque mañana voy a hacer cosas de casa les juro que lo que más quería por tener una en el encontro por cierto mi mamá tiene una así que les puedo hacer como plan mis falsos pero mi mamá estaría muy agradecida de que le decore su agenda pero lo que más quería era porque me encanta poner estas cosas chicas abajo siento que te ordenan tanto la vida y el universo me molesta que se vean la sombra en mi cabeza sobre todo podría haber corrido la mesa que soy iglesa lo hago lo voy a hacer muy bien corrí un poco la mesa y espero que la sombra no se vea tanto y fui a buscar mi celular porque tengo una aplicación que se llama tv show tracker y quiero ver si es que van a dar alguna serie hoy día en la vida hoy día dan pretty liars pero no la he visto hace tanto tiempo que es como muerte Spencer martes 12 espérate ya fue martes 19 no eso es la próxima semana no espérate que está pasando no marzo 19 ahí está eh ya marzo 19 tenemos adventure time yo siempre que veo estos plan with me la gente pone así como escándal y esas cosas y yo voy a poner hora de aventura porque en serio creo que ninguna serie puede ser tan buena como hora de aventura excepto ustedes saben gravity falls oh my god la mejor serie ok el lunes como que ya ocurrió hey tenía uno pegado aquí como que el lunes ya ocurrió pero igual voy a anotar lo que hice porque es importante en la vida y déjenme buscar unos speakers por aquí por allá y sacar estas páginas antes pero no lo hice muy bien uuuh churros se salió todo que mal rollo ahí está perfecto ah justo me llegó la notificación de pretty liars pretty little liars si que es difícil decir eso yo creo que voy a usar como un montón de hotboxes para este día porque si no saben que voy a usar estas estas no lo van a poder ver pero tienen dos rayas de puntitos arriba y abajo y yo creo que se ve bonito nadie me preguntó pero yo creo que se ve bonito vamos a ver el circo no canté eso la vez pasada la derecha muy bien y le vamos a poner un buzón este buzón es enorme pero pero no importa porque hice una hoja entera entonces me da como lata hacerlo de nuevo y que más para el lunes sé que tuve una reunión así que bueno ¿cuál ocupo? ahora me voy a ocupar esta esta que tiene rayitas y flores que casi seguro que salgo más ayer no saben que no no hice nada más perfecto y voy a poner un café porque tuve una entrevista de trabajo y abusé con los cafés no en verdad me tomé dos pero porque fue una reunión bastante larga y luego como marco mando unas propuestas de tarjetas pero no estoy segura con qué marcaré eso podría usar otra hatbox no lo sé es difícil estos sí que son los problemas del primer mundo les digo al tío hatbox rosada ya saben que lo voy a poner después porque igual el lunes ya hice todas esas cosas así que no era como tan eh para el martes hoy oh tantas cosas una checkbox oigan saben que ustedes deben creer que yo soy la persona que habla peor inglés en el universo pero yo les juro yo fui al colegio británico o sea no no hablo tan mal pero como que a veces las palabras no salen uno las piensa y la cuestión suena como como drácula pero no sí yo yo no soy tan rasca les juro muy bien para el martes voy a anotar muchas cosas y algo más no sé miércoles me encantaría poner el icono de cine que quieren que les diga porque quiero mucho ir al cine mañana porque entenderán que los miércoles están más baratos le voy a avisar a una amiga a ver si amo al cine ¿qué más puedo poner? bueno como saben este debe ser el plan with me más lleno del mundo porque ustedes ya ya cacharon que yo no soy muy buena para planear tan tan adelantado entonces no a veces las cosas no funcionan quiero poner el weekend banner pero ¿con cuáles dos? puede ser que con estos dos sí se van a ver bien esta me encanta esta es mi favorita lejos lo corto como que quiero cortarlo al tiro pero no sé de qué tamaño va a quedar ya saben que lo voy a poner en verdad podría ponerla si saben que las voy a poner enteras porque es como igual es sábado y domingo a pesar de que siempre trabajo sábado y domingo pero pero ya veré dónde pongo más información la cambio voy a poner esta mejor porque no creo que el banner me tape mucho de las flores como pueden ver se ve un poquito del borde de de las cajitas entonces por eso las hice más delgadas cosa de que no se note tanto y vamos por el weekend banner y la K es el medio como siempre normalmente en cualquier tienda Etsy o cualquier payaso así que compren en el weekend banner la K casi siempre es el medio K 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 me encanta poner el banner del weekend es como de emoción siento que me falta decoración que más podría poner les juro que sé que algo tengo que hacer no saben que viernes viernes definitivamente algo por viernes quiero poner esta pero siento que el viernes voy a tener que hacer otras cosas porque normalmente el viernes siempre termino haciendo todo lo que no hice en toda la semana espero que no estén viendo mi cabeza porque hoy día no me la despego esto quedó súper chueco como ven sale al piro es fantástico me encanta no es a propósito que salgan pero fue una muy buena sorpresa descubrir que estos stickers sí salen no es a propósito no es a ver si me guío por la línea de arriba un poco mejor ok ahí estamos y el viernes me voy a poner como un deadline para entregar unos trabajos que tengo que mandar cajita yo creo que la la menta sí no qué dicen ustedes bruja no desepa el chus de títeres sí menta porque las flores de arriba no tienen mucho menta así no sé porque quedó un espacio muy chico entonces no no me van a caber uno de estos pero filo o no ¿saben qué? planear así es muy interesante y voy a usar el signo de exclamación porque esto es algo mega importante que no se le puede enviar por lo tanto mañana voy a comenzar a trabajar en lo que tengo que entregar el viernes que insisto ¿qué sería yo sin el plan? se me olvidaría todo bueno no tendría una agenda como el agente normal ¿saben de la gente normal? no yo tampoco siento que se movió la agenda sorry si no está en cuadro pero como siempre les digo sin gordito no hay fiesta no sin viewfinder no puedo ver lo que hago y un computador para partir trabajando qué vacío ese jueves se ve muy triste y abandonado ¿le pongo una cajita? sí ah no tengo que poner algo el domingo que el domingo les voy a contar una triste historia ¿están listos para llorar? junten lágrimas porque el domingo es lulapalooza y yo iba a ir pero no puedo ir fin de la historia no eh pongo este ya sí pero no puedo ir porque compré un también podría haber puesto una televisión porque esto igual lo comparto espacios si saben que lo voy a sacar porque no es como tan importante que esperense que estaba contando ah sí porque quería ir a lulapalooza pero entenderán que sale súper caro y se me echa a perder el computador qué maravilloso y tuve que comprar un disco duro externo porque ya no podía vivir sin uno me estaba mandando demasiadas cagas en el computador básicamente listo me estaba mandando muchas cagas en el computador así que necesitaba un disco duro para usarlo como time machine y de paso respaldar para poder dejar el computador perfecto entonces ah voy a usar este planner los colores de los planners van a combinar con los colores del chip entonces me compré el disco duro porque ya era necesario y los discos duros son súper caros me costó 65 lucas este es un ojo y esto tan caro y eso que era como ya obviamente no era el más barato pero necesitaba comprar uno de buena calidad para que me durara de aquí al resto de la vida pero como costaba 65 lucas y la entrada Lulapalooza de reventa debe costar como 90 lucas algo así se me fue toda la plata en eso así que tristeza y estoy tan triste que simplemente estoy moviendo los speakers así y le digo tristeza siento que debería usar una cajita acá pero no quiero hasta que sepa lo que tengo que hacer el jueves así que vamos a escribir por mientras normalmente adelantaría todo esto pero ¿saben qué? no lo voy a hacer porque la estoy pasando bien conversando con ustedes ¿ustedes la están pasando bien? sí gracias había dicho que tenía que poner el waipo ¿creen que esa entrevista será el fin de mis días de de su santidad? mándenme buenas vibras mándenme buenas vibras ¿qué es lo que da la idea en la vida? ah sí mi programa voto espías del amor yo les digo que este programa es lo mejor que me ha pasado estoy como obsesionada oh algo que les quería preguntar antes de hacer cualquier cosa que ya hice que ya hice todo esto pero igual ya vieron todas las hojas y estas son cuatro hojas la cuestión es que normalmente los kits que encuentran en Etsy vienen con una tira de washi tape para la parte de abajo y también estas tiras que son para planear tipo no white space le dicen las niñas que es que simplemente no quede ningún espacio en blanco yo personalmente nunca planearía no white space cuesta porque lo encuentro un gasto de plata sorry si alguien lo hace así pero yo yo por lo menos lo encuentro un gasto de plata porque por ejemplo ya ven como va quedando esto y me queda para hacer otra semana entera y más porque yo por lo menos no ocupo estos me queda mucho libre entonces díganme ustedes si es que quieren si es que les gusta que sean con estas cuatro hojas o si quieren que sean por ejemplo seis hojas podría incluir una que tenga todos los washi tape y otra que tenga otra cosa ya se me ocurrirá que puede tener decoración probablemente algo así otra idea es que sean estas cuatro hojas y que vendan separadas las hojas de la decoración que por supuesto van a combinar con todo esto pero la gracia va a ser es que si es que tienen el incondren o a seis pueden comprar las decoraciones aparte y usarlas en los stickers que ya tengan así que díganme que opinan seis hojas o cuatro hojas para el kit yo digo cuatro porque tienen que tener en consideración que seis hojas es más caro que cuatro hojas es como lógico pero me gustaría saber qué opinan ustedes y continuamos 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 había dicho que este día teníamos adventure time churra cuando escriba algo mal les juro que me encantaría sacar la hoja y botarla en la basura y quemarla porque me gusta tanto que esté todo bien escrito y y este día creo que creo que el 30 no sé si no con la palusa es muy largo bueno la cosa es que quiero ver marina marina and the diamonds y tengo esta hoja que sobró y voy a poner un diamond para acordarme que eso es lo que quiero ver a pesar de que me acuerdo bastante bien porque estoy sufriendo ya les dije un poquito afuera quedó sí y de verdad quiero ver su concierto tal vez vea también el sábado a Eminem que eran como los dos artistas que quería ver pero sí tal vez debería llenarlo de los stickers ¿qué más quiero hacer? quiero hacer más kids pero no mejor eso lo voy a rellenar después para que todos los stickers sean sorpresas acabo de toser y como que babié todos los stickers ok creo que eso va a ser todo por hoy porque lo demás lo voy a rellenar mientras vaya ocurriendo y lo que les puedo decir es que creo que voy a hacer un gran día de de release de cuando vaya a lanzar todos los stickers porque quiero lanzar más de estos kits de Encontrar porque este ya está hecho este era como la base de prueba pero encuentro que es como súper rasca lanzar solamente un kit de sticker porque va a ser como súper basura entonces voy a juntar unos cinco diseños o quizás un poco más para lanzarlos todos el mismo día igual que los íconos de carreras universitarias que por cierto muchas gracias a las que me los han dejado en el facebook sus carreras y los íconos que nos recuerdan su carrera porque me va a servir mucho para que tengan sus íconos para que recuerden estudiar y todas esas cosas todas esas cosas entretenidas yo ya no tengo que hacerlo y pues quiero hacer más kits a seis porque parece que eso les ha gustado aparentemente se han vendido bien y eso también quisiera juntarlo con todo esto para el gran día que no sé cuándo será lo siento que no pueda dar una fecha pero entenderán que este kit me costó mucho diseñarlo yo creí que iba a ser mucho más fácil pero mezclar patrones con las flores y oh qué horror no sé por qué me costó tanto pero costó ok si quieren ver el avance de estas páginas las pueden ver en mi instagram todavía no he subido la de la semana pasada pero lo voy a hacer pronto creo que sí eso sería todo pueden ver todo el avance ahí en mi instagram y déjenme cualquier comentario sobre todo lo que opinan de este kit porque me gustaría mucho saber lo que piensan me encanta saber todas sus opiniones son muy bien recibidas porque al fin y al cabo estos stickers son para ustedes y me encanta cómo quedó y me gusta este watch ok nos veremos en un próximo video adiós adiós Y ya está.